Si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto se desespera Pisa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy jugé, no quiero más pelear No más pelea Si no le contesto, si no le contesto se desespera Pisa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy jugé, no quiero más pelear No más pelea Yo te sentía bien segura De mi amor se te olvidó Que nadie manda en su corazón Haga tu corazón Haga tu corazón Hoy no tengo Es el tiempo que me pedí Si no le contesto, si no le contesto se desespera Pisa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Ella, 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 ella Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy jugé, no quiero más pelear No más pelea Si no le contesto se desespera Pisa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy jugé, no quiero más pelear No más pelea Y yo te dije que tú ibas a volver pa' atrás Que nadie como yo, baby, te iba a tratar Yo estaba seguro que tú estabas equivocada Pero tú decidiste con la vida a volar Y vuela, 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 vuela Si quieres probar, dale prueba Si no vale la pena, mejor que se muera Que yo sigo tranquilo gozando de la buena A mí tú no me vengas a montar esa escena A mí tú no me vengas con cuartitos de novela Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera De lo que tú querías, lo querían otras carlas Si no le contesto se desespera Pisa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy jugé, no quiero más pelear No más pelea Si no le contesto se desespera Pisa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer No quiero más pelear No más pelea No levantes a ella No me vengas con una banda Si no le contesto se desespera